Ya vamos a recibir a nuestro compañero Nathanael Cáceres, otro tema que nos lleva a la información en vivo con la desaparición de este adolescente. Es así. Hola Nathanael, ¿qué novedades tenés? Buen día. ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Un saludo para Amalia, también para todos los televidentes. Y bueno, está menor de tan solo 13 años que se encuentra con el paradero desconocido desde el día martes. Ya son dos días prácticamente que sus familiares están con una intensa búsqueda para poder encontrar a Viviana, quien en horas de la mañana fue la última vez que se la vio y es el único dato que tienen también. Don Darío, queremos hablar un poquito contigo. Contanos cuál es la situación, porque ya pasaron dos días desde que desapareció tu hija. Sí, ella salió el martes por la mañana, a eso de las 8 y media de la mañana, se fue supuestamente para comprar unos materiales para su trabajo práctico del colegio y de ahí ya no volvió. Resulta ser que la compañerita es de ella y su mamá se fueron a pagar en una junta de saneamiento por el agua, una guatería, ¿verdad? Y de ahí la señora abordó un colectivo de la empresa Cacupeña y justamente mi hija también se subió en ese colectivo. Entonces ahí se encontraron y le habló, la señora le preguntó dónde ella se iba, ¿verdad? Y mi hija le contó que supuestamente su mamá lo ocupó en la casa de una señora que le iba a regalar dos bolsas de ropa. Bueno, y ella se bajó ahí enfrente de la plaza de Villaliza, plaza central ahí, el parque. Y desde ahí que no sabemos nada de... ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasó? ¿Ya, no sé, tuvo algún problema con ustedes? Un problema familiar, no. Nunca tuvimos problema. Al contrario, siempre le dimos todo lo que ella nos pedía. Y lo que sabemos es que a veces una averiguación que estaba mensajeando con un... No sé si puedo decir al aire su nombre porque es menor también. No, con un muchacho. Con un muchacho. Y así averiguamos y que el muchacho este vive en el barrio Pantanal, Lambare. Y de ahí que nosotros no sabemos nada más de ella. ¿Tu hija tiene teléfono celular, no? Ella llevó su teléfono. Llevó su teléfono. Y ahora si ustedes le escriben y no le llaman, entra la llamada, está apagado. Está apagado, no contesta al Facebook, Whatsapp, llama normal, nada, no. ¿Ustedes ya hicieron la denuncia de antisecuestro también? ¿Ya vino por acá? Sí, sí. Recién estuvieron la gente de antisecuestro. Y recién se fueron. Hace cuestiones de minutos que se retiraron de acá. Ahora, ¿qué ropa tenía ella el día que se la vio por última vez? ¿Llevó alguna mochila, alguna supertenencia a ella? No, nada. Solamente se fue con la ropa que tenía puesta. Una campera azul marino. Un pantalón uso gris y una zapatilla. Nada más. ¿Tres añitos tiene? Trece añitos, no llevó ni su cédula, nada. Solamente llevó su teléfono celular. ¿Es la primera vez que pasa esto? La primera vez que pasa. A la gente de repente que está viendo y compartimos también la fotografía de Amalia y Marcelo, si le reconoce a tu hija, que llame a la comisaría. Que llame, por favor, porque estamos muy angustiados. Y su mamá. Entendemos el dolor. Muy difícil, Amalia y también Marcelo. Una niña de tan solo trece años que está ya dos días desaparecida. Abordó un colectivo, se bajó en la plaza central en la ciudad de Villaliza. Y desde ese momento sus familiares no saben absolutamente nada. Cualquier información va a ser muy útil para comunicar a la comisaría más cercana, porque sabemos también que el tiempo pasa y la angustia también se agrava cada minuto, ¿verdad? Para sus familiares que quieren que retorne sana y salvo a su domicilio. Nata, ¿me recordas el nombre de la chiquita, por favor? Sí, Viviana. ¿Cuál sería el apellido de Viviana? Sarza, Troche. Viviana Sarza, Troche, de trece años, Amalia. Como mamá siempre uno tiene cierta intuición o cierto presentimiento, ¿verdad? Entonces, a Viviana, Viviana, por favor, si estás bien y si estás viendo a tus padres como están desesperados por vos, trata de comunicarte con ellos, porque lo que quieren saber es que estás bien. Y a la persona que se la llevó también o que le incitó a que ella haga esto, ¿verdad? Porque aparentemente era con un chiquito también, con un menor con el que estaba mensajeando. Que tome conciencia de lo que puede llegar a pasar también en el caso que la policía de repente los encuentre teniendo en cuenta que son menores. Papá y mamá no se merecen este tipo de situaciones. Cualquier tipo de problema se puede hablar con papá y con mamá. Y si de por ahí hay problemas con ellos, siempre hay alguna u otra persona que nos puede escuchar. ¿Y por qué estoy diciendo esto, Nata, Marcelo y televidentes? Porque hay muchos chicos que también en este horario, adolescentes, que ven la televisión y que necesitan de repente escuchar este tipo de cosas que no todo está perdido, ¿verdad? Hay problemas en casa, pero eso tiene siempre una solución y no generar esta situación en los padres. Es así, Amalia, suscribo todo lo que decís y de hecho quiero pedirle a los compañeros de producción que pongan a pleno la fotografía de Viviana Sarsa. La estamos buscando, gente. Ya es Cajinacomita, Cuñame, Ocañicuy, Hogawi, Marte y Endoyekuay, Shubimba, Ebea. Así que por favor, si ustedes ven a esta chiquita que estaría en la zona de Lambaré, aparentemente, por favor, llamen a la comisaría más cercana, vayan hasta la sede fiscal, den parte de lo que está pasando. Involúcrense en este tema, involucrémonos porque es la única forma que podemos hacer de que este sentido, padre y esta madre también bastante tocada y angustiada puedan tener paz en su corazón. Y tengamos mucho cuidado también del entorno que rodea a nuestros niños, en la escuela, en el barrio, muchas veces en el club de fútbol, muchas veces en la iglesia, muchas veces en el círculo de amigos, en aquel cumpleañito. Tenemos que estar, lastimosamente hoy en día, Amalia, Nata Televidentes, rastreando a nuestros niños, siendo fieles y celosos custodios de ellos porque son nuestro capital más precioso que tenemos. Realmente, Marcelo, ojalá que en la brevedad posible puedan recibir información acerca de Viviana, tiene solamente 13 años. Y me parece muy importante lo que decías con respecto a que nos involucremos, que la comunidad pueda también ir compartiendo las fotografías. Atención, atención a la gente de Lambaré, porque aparentemente Viviana estaría ahí con otro adolescente, ¿verdad? Esa es la información última que manejan los padres. No sé si yo, nomás en mi desesperación, pero yo iría a ese barrio a buscarle casa por casa. Haría algo para encontrar a mi hija, ¿verdad? ¿Y algo más que quieran agregar, Nata, desde ahí los padres? Y bueno, esa es la información. Zona Pantanal podría estar como también en inmediaciones del mercado abasto, Amalia. Así que cualquier dato a la comisaría más cercana a la denuncia ya está hecha. Los agentes de antisecuestro también salieron hace un rato de aquí del barrio San Jorge de San Antonio con destino. También hay mediaciones del mercado abasto para realizar una especie de recorrido, a ver si logran identificar también a Viviana, que está por esa zona según los últimos datos que se maneja. Así que cualquier dato, los comerciantes ahí del mercado abasto que siempre nos ven, si le reconocen a esta niña, por favor, avisar a los agentes policiales que están allí, así ella puede retornar nuevamente a su casa, por sobre todo sana y salva. Y te pido también, Nata, que le pidas a los padres que en el caso que ella regrese también nos avisen. Claro, claro. Porque muchas veces seguimos compartiendo, ¿verdad? Justamente me pasó eso anoche que compartí algo de un señor que estaba desaparecido y ahora ya nos avisaron que apareció, ¿verdad? Es muy importante también eso. Es muy interesante realmente. Y cuando hablo del capital precioso no hablo de efectivo ni nada, sino que hablo de la parte afectiva que tenemos de nuestros niños. Nata, una consulta a papá y a mamá ahí de Viviana. ¿De casualidad ellos no tienen familiar en la zona de Trinidad? Hay un conocido supermercado ahí cerca de La Vía. ¿Conoce vos? Cerca de, a ver, sería Artiga y Sacramento, jurisdicción de la comisaría 20. Por ahí nos tienen pariente ellos, de casualidad. Sí. La consulta que me hacen ustedes, ¿no tienen parientes en la zona de Trinidad, hacia Sacramento? No, un sobrino mío lo que está en Trinidad, pero está en barrio Lombardo. En barrio Lombardo. En zona de Lombardo. Entonces, Marcelo. Sí, y justamente de zona Lombardo, Nata, jurisdicción de la comisaría 20. ¿Hay entonces un familiar allí? Sí, sí. A lo que refieres. Entiendo, entiendo. Bueno, entonces vamos a canalizar este dato que estamos manejando, pero lo manejamos acá de forma interna, ¿te parece? Excelente, excelente, Marcelo. Dale, Nata, un abrazo, mucha fuerza a los padres de esta chiquita que está desaparecida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!